Son, en este caso, opiniones personales, son legítimas en cuanto que demuestran una discrepancia respecto a una medida o una decisión del partido o del Gobierno, pero no las comparto. Por tanto, el mismo derecho que tienen ellos o la legitimidad para manifestar su discrepancia, creo que tengo yo para manifestar mi conformidad y mi apoyo, en este caso, al Gobierno de España. Mire, yo creo que en esto debemos tener claro que estamos en un proyecto colectivo. En un proyecto colectivo que se llama PSOE. Y ese proyecto colectivo y el peso que en este momento debemos dar, en términos de respaldo o confianza, que significa la labor de nuestro Gobierno, tiene tal importancia respecto a lo que necesita la ciudadanía, respecto a lo que espera, en este caso, la sociedad española, tiene tal importancia el que en este momento, desde el PSOE, no abramos fisuras respecto a lo que es el apoyo a nuestro Gobierno. Es tan importante que, desde luego, el PSOE de Andalucía va a ser, como siempre ha sido en la historia de nuestro partido, un pilar sólido para apoyar al PSOE Federal y al Gobierno de España.